Hola, ¿qué tal amigos de Net Noticias? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Hashtag Político, esta plataforma en donde platicamos con los candidatos y las candidatas que participan en la contienda electoral dos mil veinticuatro, y el día de hoy en el estudio de Hashtag Político se encuentra con nosotros Jaime Flores Aguirre, mejor conocido como Máquina de Fuego, y quien es candidato a la presidencia municipal por el partido Pueblo. Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, y gracias por la invitación, mi estimadísimo. Jaime, pues platícanos cómo han transcurrido estos días de campaña, ya has tenido algunos recorridos. Sí. Y sobre todo, ¿cómo estás conectando con la gente? Muy bien, la verdad es que estoy bastante agradecido, muy contento por todo el apoyo que nos han brindado las personas en las calles, hemos hecho pocos recorridos, un par porque estamos batallando con la policía, de recién hoy me llegan volantes, toda esta semana no tuve volantes, como el partido es nuevo, si estamos batallando con los recursos y todo, todo ese rollo, pero en las entrevistas nos ha ido muy bien en el encuentro que hubo ayer con con empresarios, donde estuvimos todos los candidatos, también nos fue bastante bien, y en la calle cuando salimos, la verdad es que la gente nos nos abraza bastante y se los agradezco muchísimo. Qué tan complicado, Jaime, es por ejemplo para para Partido Pueblo y también para ti, aventurarte una candidatura a la presidencia municipal, y por un partido debutante, ¿no? Claro. ¿Cómo conectas todo eso? ¿Cómo enfrentas ese reto? Es es muy complicado, hermano, y en sí ya para mí eso es una una victoria bastante grande, porque estamos invadiendo los lugares políticos en donde no quieren que entremos, en donde no quieren que entre, sobre todo la gente de de mi casta, creo que ya es una una victoria bastante grande el estar aquí, el dejarle abiertas las puertas a todos esos niños que que crecieron en situaciones similares a las mías, dejarlos abiertas las puertas que yo tuve que tumbar a patadas, porque la verdad es que ha sido bastante complicado, convenciones del partido es nuevo, estamos luchando contra más macroestructuras electorales pagadas con nuestro dinero, que es lo peor, o sea, realmente no estoy compitiendo contra candidatos, estoy compitiendo contra Cruz, que es un apéndice de Morena, y contra Loya, que es un apéndice del PAN, pero ellos sin el PAN y Morena, que son macroestructuras electorales pagadas con dinero público, no podrían competir conmigo, y la verdad es que lo saben, o sea, ellos tienen el voto duro de partidos, o sea, soy un candidato que representa ideas y personas contra ellos que representan a esta estructura multimillonaria. Jaime, también platícanos un poquito más de ti, de tu trayectoria, sobre todo porque ya has tenido incluso por ahí algún recorrido ya en la política. Claro, sí, exacto, hay gente que cree que yo soy un candidato improvisado, que soy un influencer incursionando en la política, cosa que no es cierto, yo soy político desde antes de ser influencer, mis maestros saben, hermano, yo ponía, yo desde la secundaria decía que iba a ser presidente algún día, era gracioso tomando en cuenta que estaba en la secundaria, en la federal 14, en la periferia de Juárez, en el norponiente, completamente abandonado por los tres niveles de gobierno, pero lo decía incluso a mis 16 cuando fui a pedir trabajo por planeación de una maquila, yo ponía en la en la hoja de, de, ¿cómo se llama? De, en, en la solicitud de empleo, ves que te ponen, aspiraciones a futuro, ser presidente, en algún momento incluso creo que llegué a escribir presidente con C, porque lo hacía desde muy chico, siempre, siempre, mi interés político no sé por un momento, mi siempre quise ser, siempre vi en la política la manera de incidir de manera positiva en, en nuestras comunidades, empecé, fui candidato por un día en, en el dos mil diecinueve, escribí un ensayo sobre la educación, con la premisa de que la, la educación es el pilar principal sobre el cual se sostiene una sociedad funcional, fui elegido, fue elegido mi ensayo y fui, fui candidato por, este, diputado por un día, luego fui el candidato más joven de todo el estado en las elecciones estatales, con 23 años fui candidato diputado local, encabecé la revocación de mandato en contra de Armando Cavada, hermano, queríamos darle sentido real a la mítica frase del pueblo pone el pueblo quita, porque el pueblo siempre ha puesto, pero nunca ha podido quitar, y es realmente importante que lo logremos en algún momento, pues para que vean que, que vamos a, que estamos dispuestos a extirpar del servicio público a todo aquel burocrata que no labore de manera efectiva, porque si, si no los empezamos a quitar a los que son incompetentes, pues nunca se van a poner las pilas, a mí me interesa regresarle el poder a quienes legítimo y constitucionalmente les pertenece, que es la población en general, debemos dejar de ver a los políticos como aristócratas, y empezar a exigirles que, que trabajen, empezar a escrutar la labor de nuestros gobernantes y exigirles resultados. ¿Cómo llega la propuesta, Jaime, de, de Partido Pueblo para encabezar, pues, este proyecto rumbo a la presidencia municipal, y sobre todo, bueno, pues también comentar a la gente, ¿por qué debería de votar por Jaime Flores? Claro, mira, yo estaba escuchando propuestas de, de, de partidos, varios partidos me invitaron a, a diferentes cargos, eh, partidos grandes incluso, luego es, es difícil que un perfil como yo acepte entrar en ciertos partidos, porque la verdad es que mi, mi ideología y mis principios no son nada negociables, si soy bastante intransigente en ese sentido, y luego te suelen querer moldear a ellos, y, y, ah, si yo soy muy reticente a eso, al día de hoy los, los partidos ya no son valorantes de ideologías, y, y no hay problema con que los partidos no tengan, tengan ideología, pero yo sí veo un problema con que los candidatos no tengan ideología, ¿sabes? Entonces, estaba escuchando propuestas, y se me acercaron este partido, que era un partido nuevo, y yo ya tenía la mala experiencia que tuve en el pasado con este partido nuevo, que no te dan absolutamente nada para que puedas trabajar, y dije, ah, no, con un partido nuevo ya la, la verdad, mejor no, pero dije, pero pues los voy a escuchar porque la verdad fueron muy, muy amables y todo, y bueno, pues nada, nada pierdo, y me proponen la presidencia municipal, cuando yo estaba pensando en otra vez ser candidato a diputado octavo, ajá, porque, ¿sabes qué? Eso es lo que me he preparado mucho yo en, en el ámbito legislativo, y dije, uf, la, cuando me la ofrecen dije, ay, no quisiera yo faltarle el respeto a la democracia, aspirando a un cargo para el que no estoy capacitado, y me dicen, pero a ver, creo que sí estás, y le dije, gracias, pero, a ver, no sé, pero ya luego veo los perfiles de los otros candidatos, y, y como mencioné en un video ayer, y como mencioné en el encuentro con, con, con empresarios, dije, a ver, yo sé que hay gente más capacitada que yo, lamentablemente no están en la boleta, estos cinco no son, y, y ya lo demostré, estoy dispuesto a seguirlo demostrando en el ámbito del con, en, de, del conocimiento que la gente considere apropiado, y dije, bueno, pues voy a tratar de ser un, un acto de verdadera representación popular, de darles una mejor oferta política a las personas, y una oferta verdaderamente política, porque estos tipos políticos no son, no son ideólogos, no son estadistas, y los he estado evidenciando últimamente, entonces ser eso, ser otra opción, hermanos, vivimos una democracia representativa, entonces debemos dejar de buscar quién nos gobierne, empezar a buscar quién nos represente, para la gente que está interesada, que esa gente aspiracionista, que cree que el PAN representa mejores intereses, pues ahí está Loya, la gente que cree que Cruz representa mejores intereses, pues ahí está él, para los que nunca nos hemos sentido representados por la oferta política de los demás partidos, pues aquí intento estar yo, que yo gane, no es la meta, hermano, que, que la meta es que ganen los juarenses, la meta es que los juarenses se queden con la mejor opción posible, entonces yo no los invito a votar por mí, los invito a escucharme, los invito a escuchar al resto, a ponderar, a ejercer ahí un juicio de valor, analicen la viabilidad de nuestras propuestas, nuestros, nuestros antecedentes, traten de evaluar quién está mejor preparado, y tomen la decisión que a ustedes mejor les convenga, a los que, ustedes son el protagonista de esto, no somos nosotros, ustedes tienen que ganar, no yo. Por ejemplo, el tema de infraestructura, Jaime, que es un, es un tema que Juárez presenta mucho rezago, el tema de infraestructura, ¿qué propones para poder mejorar esa situación en la ciudad? Urbanización antropológica, hermano, las ciudades deben de estar diseñadas para las personas, es lamentable, pero pues esto es consecuencia de vivir bajo la esfera principal de influencia de Estados Unidos, la diseñamos para, para autos, volvemos a, al automóvil, una, una necesidad artificial, creada para atender los intereses económicos de cierta clase privilegiada, debemos de optimizar el transporte público, debe de dejar de ser un suplicio subirse a, a la ruta a las tres de la tarde, debe de dejar de ser incómodo, debemos de, de aspirar a, y es que lo peor es que contamos con el dinero, eso es lo más lamentable, ¿sabes? Y que no, no, no es el caso que queramos, es que no tenemos los recursos para emular modelos europeos, si los tenemos, pero se los roban, eso es lo peor, dijeras, o es que no tenemos, pues bueno, se entendería un poco, pero si contamos con, en los recursos para, por ejemplo, que era un transporte público óptimo, en donde la gente quiera ir en transporte público, en donde la gente, aunque tengan la capa, la solvencia para comprarse un automóvil de lujo, decida a veces subirse al transporte público, porque el transporte público no implique sufrimiento, no implique incomodidad, no implique calor en verano, no implique frío en invierno, y eso sí lo podemos hacer en Juárez, y me interesa hacerlo, me interesa optimizar las vialidades, densificar la ciudad, hermanos, las distancias tan grandes que hay entre una colonia y otra generan disociación social, nos perjudican a todos los juarenses, afectan el, el, la calidad de vida del juarense promedio, y impiden que se genere un sentido de pertenencia óptimo, porque estas distancias tan grandes luego se vuelven infranqueables ideológicamente en el sentido de que alguien de, de Anapra, alguien del centro de las torres, tú que vives aquí, supongo que lo has visto, mucha gente de parajes del sur, no viene al centro, al centro, rara vez, o sea, de que vienen al centro una vez al año, cuando de plan es una necesidad, porque ya, ya, ya tienen las torres, allá tienen ya las cosas como para que no sea necesario venir al centro, o sea, no nos estamos conectando, y a ellos no les importa que nos conectemos los juarenses, y nos tenemos que conectar, nos tenemos que unificar, nos tenemos que sentir parte de un conjunto completo, necesitamos rehabilitar el centro, me interesaría muchísimo rehabilitar todos los edificios que están ahí abandonados, bueno aquí, porque de hecho estamos muy cerca del centro, crear vivienda universitaria asequible, el centro tiene que volverse un lugar de vivienda, el problema es que en el centro nadie vive, solo es comercio, a las seis de la tarde cierran y todo el mundo se va, nadie va al centro si no es por necesidad, es lamentable que se vaya por necesidad, se tiene que ir por gusto, debe dejar de ser un lugar de tránsito y comenzar a hacer de nuevo un lugar de congregación, un punto de reunión para los cuarenses, y podemos lograrlo rehabilitando las zonas habitacionales, si hay más zona habitacional, habrá más demanda de ciertos servicios, esto dinamizará la economía, habrá más demanda de comercio, y ya el centro va a dejar de morirse a las siete de la tarde, que es lamentable, y tal vez veamos un centro iluminado, vivo, a las diez, once de la noche, como lo era cuando yo era niño, que lo recuerdo poco antes de que empezara este lamentable suceso con el narcotráfico durante el sexenio de Calderón, el centro, no sé si lo recuerdas, entonces, habría unas segundas antes, en la noche, ahí en toda la Velarde, y yo andaba con mi mamá a las once, dos, a las doce de la noche nos recordábamos, en las diez, que iba a Napra, que pasaba hasta las dos de la madrugada, era muy bonito, y ahorita vas al centro a las ocho, pero se siente inquietante, yo que estoy muy acostumbrado a estar en el centro, hasta yo siento así, está feo, se siente mal, pesada, pesada, claro, pesada, en el tema precisamente de seguridad, Jaime, ¿qué propones también para garantizarle a los ciudadanos, a los cuarenses, espacios públicos seguros? Claro, mira hermano, la profesionalización de los policías es vital, los examens psicométricos que se les realizan a los agentes de seguridad pública no funcionan o no se están aplicando de manera adecuada, es lamentable ver la frecuencia con la que se presentan incidentes en crímenes pasionales con sus armas de cargo, ustedes lo, tú has de saber, muchos de estos casos los he visto justo en las notas que ustedes como periodistas cubren y ahorita recientemente en abril me parece que el hijo de un agente de seguridad pública robó su arma y cometió un homicidio con el arma de su papá, hermano, o sea, les estamos dando armas a personas que no están preparadas para portarlas, yo sé que no es con todos, pero en muchos casos pues representan un riesgo para los cuarenses y lamentablemente en algunos más extremos un riesgo para sí mismos, debemos también de preocuparnos por la salud mental de los de los agentes de seguridad pública, de los policías, mejorar sus condiciones de trabajo, erradicar en medida de lo posible la corrupción y también debemos hacer esfuerzos integrales para que los policías recuperen la confianza de los cuarenses, porque ellos son servidores públicos y todos los que aspiramos a ser servidores públicos debemos de entender para quién trabajamos o para quién queremos trabajar, que es para la ciudadanía, ellos son nuestros jefes directos y la verdad es que la policía en Juárez se ha ganado a pulso la desconfianza que los cuarenses tienen pero la tenemos que recuperar y vamos a hacer todo lo humanamente posible por recuperarla porque los cuarenses se vuelvan a sentir seguros cuando escuchan una patrulla y no sientan esta reticencia que no debería de suceder. Si atendemos la impunidad, hermano, vamos a desincentivar que los delincuentes vayan a incidir en en conductas antisociales, lamentablemente los niveles de impunidad son altísimos, entonces la gente ve un terreno en donde pueden delinquirse sin recibir consecuencias y pues eso propicia que se siga presentando con mayor frecuencia. Véjame también, por ejemplo, un tema que preocupa a muchos aquí en Juárez es precisamente el tema del abstencionismo. ¿Cómo se invita a los jóvenes, que son los que mayor participación tienen en cada proceso electoral? En Juárez no vota, me parece que solo vota el 30% del padrón electoral, somos un millón doscientos mil y en las pasadas no votaron ni cuatrocientos mil, no es ni la tercera parte, o sea, realmente la cuarta parte de los que no votan podrían decidir una elección. La cuarta parte de los juarenses que no participan pueden poner al presidente que ellos quieran, hermanos, la política es omnipresente, a todos nos afecta, todos estamos involucrados en la política, no podemos salirnos de la política, hay gente que le gusta decir, no, es que a mí no me gusta involucrarme en la política, tú ya estás involucrado en la política, tú pagas impuestos, tú obedeces leyes creadas por políticos, tú estás bajo un régimen completamente político, tú no puedes no participar en la política, lo que puedes decidir no hacer es opinar, y hermanos, si no opinas no serás tomado en cuenta, yo te invito a que opines, yo te invito a que luches, nosotros somos los que debemos de gobernar, el pueblo en general, lo dice el artículo 39 constitucional, el poder emana del pueblo y se debe de constituir en beneficio de ellos, salgan y voten, y no por mí, mi lucha no es electoral, yo me parecería muy mediocre que mi lucha fuera electoral, mi lucha es ideológica y idiosincrática, sal y participa, involúcrate y exige, y solo cuando una porción importante de los cuarenses lo hayamos hecho, ya vamos a poder hablar de cambios reales y sostenibles a largo plazo. Jaime, ¿cómo te ves de aquí a tres años? ¿En qué sentido? ¿Cómo te ves de aquí? Visualícate de aquí a tres años. Me veo como siempre, en la lucha, ahí voy a estar hermano, yo creo que la revolución está en la victoria tanto como en la lucha perpetua, mientras yo mientras yo viva estaré tratando de incidir positivamente en Juárez, yo me considero a mí el síntoma de la enfermedad que el sistema inyecta en las comunidades vulnerables como en la que yo me crié, y durante años me la pasé estudiando mi entorno desde distintas aristas para tratar de entender qué soy y por qué soy, y hoy quiero atentar contra la estructura que me terminó radicalizando, no quiero que ningún niño tenga la necesidad de radicalizarse en el punto en el que yo lo hice, entonces en tres años voy a seguir igual luchando tal vez desde distintas trincheras, pero siempre tratando de atender estos problemas estructurales, no sé si vaya a ser favorecido por el sufragio, no sé si la gente vaya a legitimarme como un líder y de ser así, pues estaremos trabajando bastante desde la burocracia, si no estaremos trabajando bastante desde otros puntos, pero estaremos en la lucha. Jaime, pues agradecemos mucho tu participación el día de hoy en Hashtag Político, vamos a estar pendiente de los recorridos que estás haciendo en estos días que quedan ya de campaña y como lo estamos haciendo con el resto de los candidatos. Jaime, muchísimas gracias. No, a ti hermano. Ahí lo tiene Jaime Flores, mejor conocido como máquina de juego, candidato a la presidencia municipal de Juárez por el Partido Pueblo. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en la próxima emisión de Hashtag Político.